¿Cero down payment? ¿Cómo así? Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Si esta es la primera vez que nos vemos, me presento. Mi nombre es Nevis Pipia y soy agente de bienes raíces acá en Central Florida. En esta oportunidad te traigo, amigos, la oportunidad de oro. Si en el video anterior no me creíste que podías comprar una propiedad por 13 mil dólares, ahora me vas a creer menos porque tengo una propiedad para ti que puedes obtenerla por 7 mil dólares. Ya sé que se están preguntando cómo este préstamo puede funcionar. ¿Cómo es que puedo comprar una casa sin financiarla? Bueno, en esta comunidad te están ofreciendo de verdad una oportunidad muy valiosa, o sea, una oportunidad de oro en la que puedes obtener esta casa por tan solo mil dólares de depósito. Eso es todo lo que necesitas para elegir el lote y montarte en esta casa espectacular que te voy a estar mostrando en pocos minutos. Otra cosa muy importante es que los pagos mensuales quedan bastante asequibles porque el tipo de préstamo que estamos haciendo te permite eliminar lo que es el PMI. El PMI es el seguro del mortgage que puede llegar a ser hasta 300 dólares más al mes. En esta comunidad te vas a estar eliminando ese pago y vas a poder tener pagos entre 2,200 a 2,700 dólares dependiendo del tamaño de casa que tú estés buscando. Fíjate que al día de hoy tenemos casas que empiezan en los 300 mil y terminan en los 349. Es decir, amigo, que acá en esta zona puedes tener una propiedad de cuatro habitaciones que ni siquiera se le acerca a los 400 mil dólares. Tú dime si eso no es una oportunidad de oro. Quédate hasta el final del tour para que podamos hablar de los requerimientos y así poderte mostrar a profundidad todo lo que esta comunidad tiene para ofrecerte. Esta comunidad está ubicada en Hain City, Florida. La casa tiene 2,200 square feet, cuatro habitaciones, tres baños, garaje para dos carros y está hermosa. Acompáñame a verla. Ok, amigos, vamos a empezar con este tour. Lo primero que vamos a ver al entrar a la casa va a ser este pasillo que a mí en lo particular me encanta porque le da mucha, mucha amplitud y una, digamos que una parte bien elegante a la casa. Fíjate que este pasillo es el que nos va a llevar a toda el área social, pero antes de llegar allá vamos a tener la entrada a esta habitación que en este momento no les puedo mostrar porque es una oficina, pero fíjense el espacio tan amplio que tenemos en esta casita. Vamos a tener por acá el comedor. Fíjense que les cabe una mesa de seis puestos súper, súper cómoda y pudiesen poner también una circular si quisieran, pues tienen el espacio. Y si damos la vuelta de nuevo por todo este espacio, se van a fijar que el espacio es completamente abierto. Fíjense que tienen una cocina bastante amplia con una isla central bastante, bastante cómoda. Los appliances, vamos a hablar un poquito de ellos. Va a venir incluido este señor acá, el mejor amigo de nosotras, las mujeres, el dishwasher. Y también vamos a tener incluidos la lavadora, perdón, la cocina y el microondas. Una cosa importante es que estos gabinetes, tal cual como los ven acá, amigos, van a venir en su casita. Es decir, acá no hay sorpresas, tal cual como tienen estos gabinetes, así en color blanco, los van a tener ustedes en su casa. Los topes así en granito también vienen incluidos ya en el precio. Me encanta esta combinación del granito gris con los muebles o los gabinetes en blanco. Súper genial. Y fíjense ustedes la isla. Me parece una isla bastante chévere porque tienes la isla central, pero aparte también tienes toda la cocina en esa forma de semiele que me gusta muchísimo. Por este lado vamos a tener lo que sería la despensa, que fíjate que es súper profunda hacia ese lado. Es un clóset bastante chévere. Y lo que más me gusta, amigos, es que fíjense la cantidad de gabinetes que ustedes tienen en esta cocina. Hay gabinetes por donde ustedes vean, Incluso por acá, por encima de la nevera y todo el alrededor de la isla, fíjense por acá, que tiene también sus gabinetes. Vámonos a ir por acá para que veamos esta lavandería que se ganó un premio. Supuestamente esta lavandería se ganó un premio por el espacio tan espectacular que tiene. Y es que de verdad es un espacio bastante, bastante grande que tiene esta lavandería. Es bastante funcional. Acá puedes colocar tu lavadora y tu secadora. Y todavía te sobra espacio para tú seguir colocando muebles. Algo que te ayude a hacer la labor de lavar un poco más llevadera. También por acá vamos a tener lo que sería el garaje para dos carros. Que está súper full de cositas, así que no lo voy a abrir, pero tienes tu garaje estándar para dos carros. Vámonos a por acá ahora. Vamos a mostrarle lo que serían las dos habitaciones y el baño. Por este ladito vamos a tener lo que es la primera habitación auxiliar. Tiene un tamaño bastante chévere. Y por este lado vamos a tener el closet. Fíjense que es un vestier. Nada de closetitos pequeños en esta casa. De verdad que los espacios son súper, súper grandes. Y les cabe suficiente mobiliario por este ladito. Vámonos por acá. Y vamos a ver lo que sería el baño compartido. Fíjense que tienen dos lavamanos. También tienen suficientes gabinetes. Y por acá vamos a encontrar lo que sería un closet para las toallitas. O lo que ustedes quisieran colocar. Y este baño se va a compartir con la habitación siguiente. Que es prácticamente igual a la que acabamos de ver. También con su vestier. Y vas a tener acá tu tina. Todo esto viene tal cual así como lo estás viendo. En el sentido de que no son duchas o tinas prefabricadas. Vas a tener todo el tile o la cerámica. Desde la bañera hasta arriba. Hasta el techo. Y vas a tener lo mejor. Que vas a tener el toilet por acá privado. Que a mí me gusta muchísimo. Porque si alguien está usándolo. Aún otras personas pueden usar el lavamanos. Y ayuda mucho con la dinámica del hogar. Vámonos por acá. Y vamos a tener lo que sería el living room. O la sala. Que si se fijan es bastante amplia. Y lo que más me gusta. Es que tiene un espacio afuera bastante, bastante chévere. Que les voy a estar mostrando en un momentito. Fíjense que les caben suficientes mobiliarios. Ahí tienen su mueble. Tienen sus sillas. Mesitas. Bueno. Mejor dicho. Les cabe bastante, bastante mobiliario alrededor de la casita. Les voy a mostrar amigos. Esta primera habitación máster que tenemos en esta casa. Fíjense que tenemos esta habitación. Que les cabe suficiente mobiliario. Es una habitación bastante, bastante amplia. Y lo mejor es que también tiene vestier. Todas las habitaciones en esta casa cuentan con su vestier privado. Que a mí eso me encanta. Y fíjense el tamaño que tiene este vestier señores. Por Dios. Vámonos por acá a ver lo que sería el baño de esta primera habitación máster. Que va a tener su tina, su toilet y su espacio de zinc o de lavamanos. Bastante, bastante agradable con sus gavetas. Y aparte tenemos también un closetcito extra acá. Que esta casa de verdad que no escatimaron ni un poquitito en el espacio de storage. Vamos a mostrarles ahora lo que sería la segunda habitación máster. Que en este caso sería la habitación principal. Fíjense el tamaño que tiene esta habitación. Es absurdamente grande. Les cabe muchísimo, muchísimo mobiliario. Si quisieran incluso poner más de lo que hay acá. Pueden hacerlo porque de verdad que el video no le hace justicia a lo grande que es esta habitación. Y vamos a tener por acá por supuesto baño máster. Vamos a tener su vestier bien espacioso. También por este lado vamos a tener más storage. Fíjate tú el storage por acá. Vamos a tener doble zinc o doble lavamanos. Con los mismos tonos en los topes. En los gabinetes suficientes gavetas. Vamos a tener en esta oportunidad tina. Y aparte también tenemos ducha. Que ustedes saben que a mí no me gustan las tinas. Así que aprecio mucho el hecho de que tengamos tina y ducha en esta casa. Y vamos a tener por supuesto en la parte del toilet. La tenemos por acá privadita. Con su puerta que a mí me parece súper genial. Vámonos entonces a ver la última parte de esta casa. Que viene siendo la parte de afuera. Quiero que vean que esta casita. Súper chévere. Porque tiene este espacio catechado. Ya incluido en el precio final de la casa. Es decir que este espacio de acá. Que usualmente es un upgrade. En cualquier otra comunidad. Ya ustedes lo tienen en el precio de esta propiedad. De 349 mil dólares. Pero también viene incluido en cualquier otra de las propiedades más económicas. Y aparte les queda espacio suficiente acá para hacer piscina. O lo que ustedes quieran. Porque este terreno tiene 110 pies por 50 pies. Es decir que les sobra espacio para hacer lo que ustedes quieren. Cerrar esta propiedad todo alrededor para mayor privacidad. Y perfectísimo por 349 mil dólares. Vámonos entonces para adentro. Para explicarle de qué va esta propiedad. Y qué necesitamos. Gracias por quedarte hasta el final del tour. Si llegaste hasta acá. Es porque de seguro te ha gustado muchísimo este video. Así que te invito a que te suscribas. Y a que me dejes una manito para arriba. Para que nos sigamos viendo semana a semana. Pero vamos a empezar a ver los números de esta casa. Porque sé que es lo que más te interesa. Ya te dije al principio. Que lo único que requieres para esta propiedad. Son mil dólares de depósito. Y a la parte final ya para la hora del cierre. Solamente vas a tener que pagar por los prepaid. Estos prepaid son los que van a hacerte como que la inicialización. De esta comunidad donde vas a estar viviendo. Eso serían unos 6 mil dólares. Es decir que en total solamente requiere 7 mil dólares. Para entrar a esta casa preciosa. Como la estás viendo. Y como pudiste verla durante todo el tour. Ahora. El requerimiento inicial digamos. Es que tienes que tener 640 de puntaje de crédito. Ese digamos que es el requerimiento más importante. Para poder hacer este tipo de préstamo. Es un préstamo convencional. Pero con unas bondades increíbles. Como te dije. Porque vamos a quitarnos de encima ese PMI. Y tener unos pagos mensuales. Tan bajos como de 2 mil 200 dólares. Por una casa amigos. Que de verdad vale muchísimo. Muchísimo la pena. Otra cosa importante a tomar en cuenta. Es que en esta comunidad. Hay unos pagos mensuales. De cerca de 340 dólares. Que te incluyen. Tanto ECHOA como CDD. Y aparte los taxes anuales. Están alrededor de 4 mil dólares. Ok. Esos son los únicos números. Que te debía. Que no te dije al principio del video. Pero recuerda. Que estoy disponible. A todo momento. Para responderte cualquier pregunta. O duda que puedas tener. De esta comunidad. Ok. Recuerda que mi equipo. Está totalmente dispuesto. A ayudarte a encontrar. La casa que estás buscando. Acá en Central Florida. Esto fue todo por hoy. Me despido. Y espero verte en un próximo video. Bye bye. Añходa. Añalf 제목. Añazo. 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 Añazo.